Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día, aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de cuestiones espirituales y vamos a hablar de la danza del vientre. ¿Con quién mejor que con la maestra Anandi Cristabé? En este caso trae material, luego hablaremos de cómo se puede conseguir material y cómo se puede acudir desde firmas de libros a las propias clases. Ella va a hablar un poco de cómo empezó en esto, lo que puede transmitir y lo que la gente puede conseguir si va a sus clases. Sin más dilación, pasamos a hablar con Anandi Cristabé. Maestra Anandi Cristabé, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenida de nuevo. ¿Qué tal? Bueno, ya has estado por aquí. Encantada. Vamos un poco, ya me habías dicho que habías estado por aquí, ya estuviste en la entrevista del día, pero es que hoy tienes firmas de libros. Hoy justamente tengo firma de libros, de mi libro Bugambilia, La flor oficial de las llamas gemelas, en Books and Paper, librería Books and Paper, cerquita de la calle Real, la del Boulevard. Allí, de 5 a 8 es la firma de libros. Vale, ahí como sueles hacer la gente que suele acudir, firmas. Decías que tenía gran demanda, decías que Lanzarote fue un sitio de gran demanda, ¿no? Sí, parte de España de Andalucía, también como Almería, también en Barcelona se está moviendo bastante a la Barcelona también, y Lanzarote, esta isla que venimos ya desde hace un par de añitos o tres, ya empieza también bastante, la verdad, bastante interés por lo espiritual, por la historia del libro, que es una historia real, además, vivencial, real, y que no deja indiferente a la persona que lo lee, ¿no? Muy bien. Vamos a ver unas imágenes que tú nos has proporcionado, en este caso, la maestra Andy Cristabea nos proporciona algún vídeo, el que vamos a ir analizando también, porque quieres destacar también para un poco el seguimiento en redes sociales. Según vayan viendo las imágenes, vayamos viendo las imágenes, tú las vas comentando, porque la más tenemos también preparado, ahí estamos viendo ya algunas de las imágenes, si las podemos ver aquí, ¿vale? Tú nos has mandado algunas de las fotografías, ¿por qué esta fotografía? Esta fotografía anterior es la diosa Isis, porque mis meditaciones y mis clases de danza, tanto de danza, de meditación, de cualquier tipo de herramienta que trabajo, técnica, espiritual, se basa en la meditación, ¿no? Entonces, dentro de la danza del vientre, no nos podemos olvidar, yo la trabajo así, porque la canalicé así desde hace ya muchos años, más de 15 años que doy clases, y la canalicé, que tenía que, antes de bailar, hacerlo como de forma ritual, sagrada, porque es una danza sagrada milenaria, como todo lo espiritual es sagrado, ¿no? Es una danza aparte de lúdica, es un arte, es cultural, es un arte, pero además, el origen verdadero de esta danza, como fue creada por la diosa Isis en Antaño, en Egipto, no se sabe ni la fecha, porque hace mucho, 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 antes de la época faraónica, la diosa Isis, que es bien conocida, como sus dones mágicos, su gran aura, ¿no? Su gran capacidad de enseñar, de crear a sacerdotisas de luz, yo me he visto muchas vidas, tengo esa conexión de vidas pasadas, que puedo saber un poco en mi origen también, como empecé a dar clases yo en vidas pasadas, que conexión tengo con la diosa Isis, es mi misma alma, bueno, es muy complicado. Perdona, estas son las maneras en que te pueden seguir, ¿no? A través de redes sociales, ¿no? Sí, aquí están las redes sociales, y si volvemos a poner las imágenes, si podemos ponerlas de nuevo... Bueno, ellas ya lo irán poniendo, tú tranquila, que ellos van repitiendo... Perfecto, esa invocación, primero, a través de esta meditación que hacemos, invocación a la diosa Isis, tiene muchos beneficios a la hora de bailar, y a la hora de, sobre todo, recoger esa fuerza que nos da, esta deidad, esta fuerza femenina que nos da, porque yo trabajo de la femenidad con las mujeres, para poder, para muchos aspectos, a nivel físico, a nivel energético, a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel mental, físico, todo, ¿no? Sobre todo esa conexión con el despertar de la femenidad para las mujeres, para elevar la autoestima, ¿no? Es la autoestima. Vale, vamos a ver un fragmento en el que se te ve a ti, bueno, pues bailando, y luego me vas a comentar partes de la... Sí, eso ya lo que comentamos antes. Por eso yo te decía que se va a estar poniendo durante toda la entrevista. Vale, pues entonces vamos a ver, si te parece, vemos ese baile que nos hiciste, por lo menos a nuestro compañero, para que la gente lo vea, y luego lo comentamos. Vamos a verlo. Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Slepte! ¡Slepte! ¡Gracias! 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 ¡Ha! ¡Slepte! Bueno, pues ya estamos viendo a ti que nos daba ese baile particular para nosotros para que todos lo podamos ver. Estábamos hablando y me decías tú, el tema del bastón, ¿eso es verdad? No sé si es normal que la danza del vintre salga con un bastón. ¿Qué significa eso? Este es un estilo, hay varios estilos dentro de la danza, con varios elementos. Este es un estilo que lleva el elemento bastón, que es un estilo, un baile folclórico de la época de Egipto, donde es un baile que bailaban, el origen es de las campesinas, que llevaban el elemento como para labrar la tierra, y entonces era como una especie de bastón, entonces empezaron con el bastón a bailar, las mujeres egipcias a bailar, entonces se quedó esta danza, que es la danza del bastón, le llaman la danza del saltito, porque es muy enérgica, se dice que es masculina, pero claro, si la baila a una mujer es también muy coqueta, a la vez sensual, me has comentado que se veía sensual, es sensual, femenina, pero sí que me llaman masculina porque en realidad es una danza con mucha fuerza, parece que con mucha fuerza masculina, como bailas con la vara, con el bastón, lo picas, le mueves con él, bailas, saltas, le llaman la danza del saltito porque es especialmente con esta música, que también es una música especial de Saidi, se le llama Saidi, donde estás bailando un poco dinámicamente, pero dentro de la parte dinámica, es todos los pasos de la danza oriental, que tiene la sensualidad, como las ondulaciones, y se puede hacer todo tipo de pasos con esa danza también, pero tiene la originalidad, que es más dinámica, y se hace una especie de paso punta con saltito, y bueno, yo te puedo decir, por mi experiencia bailándola, no doy tantos talleres de Saidi, pero me encantaría dar más, y a partir de ahora quiero dar más, porque es una danza que te llena, nos llenó en el curso que hicimos este sábado pasado, nos llenó de fuerza, te llena de fuerza totalmente, es que la gente tendría que saber, es mi misión con la danza, saber todas las propiedades que tiene beneficios a nivel energético, cómo transforma la energía, y cómo de un estar determinado, una emoción, puede ser con una connotación más negativa, cómo puede transformar en solo una clase, en solo un baile, esta danza, además de múltiples beneficios más. Vale, si puedes retirarte un poco el pelo, porque creo que está dando en el micrófono, sobre todo el de este lado. Vale, estamos viendo imágenes, tenemos estas que antes vimos, y tienes más que no, aquí estamos viendo ya planos más detalles para ver eso. En primer lugar, ¿cómo empiezas tú a bailar una disciplina que no es de aquí, que es como, bueno, de Egipto, o de zonas del norte de África, no lo sé exactamente, coméntanos. Es como que se llevó a muchos países después, el origen fue Egipto, luego se llevó a Oriente, Medio, se expandió por todo, se llevó hasta incluso a la India, pero la prohibieron porque enseñabas el vientre, y la prohibieron, ¿no? Bueno, yo empecé muy jovencita porque yo tenía como visiones viéndome bailar, de una forma sensual, ¿no? Y siempre me gustó, hacía un movimiento en concreto, sin haberlo visto antes, que se le llama el ocho de cadera, ¿no? Con nuestra cadera hacemos un ocho, como una especie de infinito, y yo siempre hacía este movimiento, siempre hacía este movimiento. Entonces, cuando empecé a ver imágenes, me acuerdo, por internet o por televisión alguna vez, ya era, tenía yo, pues, 20 años, una cosa así, empecé a, no sé, como a, ese es otro elemento, el velo muy bonito también, ¿no? Muy femenino y muy bonito y sensual, que gracía mucha luz también. Empecé a sentir una atracción sobrenatural, pero llamarlo así, por esta danza, y ya empecé a ir a clases, y empecé a recordar durante las clases, yo recuerdo perfectamente siempre el primer día de clase, que fue una clase de prueba, que una de las chicas me decían que si yo era profesora de danza, ¿no? Yo como siempre conecto con las señales, veo dónde están las señales que Dios me quiere poner, me quiere mandar, ¿no? Enseguida vi que era una señal, ¿no? Que el primer día que yo me voy a una clase para probarla y que me digan las alumnas que si yo era profesora de danza, eso a mí me conectó con una, en ese momento de mi vida estaba yo buscando, conectando ya con mi misión, ¿no? Todavía no había empezado a dar los cursos que doy, las terapias, todo lo que es espiritual. No había empezado a hablar, a dar conferencias, en salir en la radio, en televisión, hablando de la espiritualidad, pero empezaba, ¿no? Empezaba como a llegarme un poco, yo buscar mi propósito, a preguntarme mi propósito, a tener sueños, visiones de cuál sería mi propósito en la Tierra, ¿no? Y justamente coincidió, a nivel espiritual, coincidió con el llamamiento de esta danza, que cuando ya fui, ya nunca más pude desprenderme de ella. ¿Dónde fuiste para formarte o para...? Fui a Egipto también y yo me formé en Barcelona, la profesora se llama Munignate, y allí yo empecé con mis clases de danza. Y me fui a Egipto, luego ya me fui de las clases porque yo quería, yo sentía que tenía que hacerla por mí misma, de una manera más espiritual, ¿no? De una manera más terapéutica, porque como ya había montado mi centro de terapias y de meditación, ya lo que me aportaban allí era, vale, era técnica, pero puramente técnica, yo quería algo más. Seguí formándome con profesoras particulares, que yo sentía mucha conexión con ellas, y seguí con profesoras particulares y dando yo a la vez, ¿no? Formándome yo y dando a la vez a las chicas que venían. Me acuerdo que a mí me comentaron, ¿no? Precisamente en la escuela, ¿no? Que a lo mejor era muy precipitado para yo dar clases, y no era así, ¿no? Porque siempre hay que seguir el corazón, lo que uno siente en el corazón y en el alma. Justamente cuando empecé yo a dar las clases en mi centro, empezó a venirme muchísimas alumnas, esa era la señal también de que tenía que seguir por ahí. Y justamente a las chicas que venían, les gustaba mucho que hubiera la meditación primero, eran muy espirituales, les conectaba, querían sanar, ¿no? Para sanar lo que es todo lo que tenemos, la mujer y el hombre también, porque también puede bailar la del hombre y la baila el hombre, de hecho, ¿no? Sí. Y yo he enseñado a hombres también. Pero eso queda raro, ¿no? Pues no tan raro, porque hoy en día en la danza puedes ver bailarines bailándola, y más adelante yo creo que se va a normalizar más, y como yo también trabajo las llamas gemelas, bailar en pareja llamas gemelas va a ser muy bonito, muy especial. ¿Pero el movimiento sería lo mismo? Son mismos movimientos, pero bailar de otra forma, ¿no? Pero menos movimientos. Y puede bailar de otra forma el hombre más masculino y la mujer más femenino, y hace la fusión de lo masculino y femenino, ¿no? No, y también el baile del vientre es un vientre femenino, no es, ¿sabes? Un hombre, no sé, pregunto, estoy hablando del desconocimiento. Por eso para mí tienen que ser diferentes movimientos, pero con la cadera también el hombre puede mover sus caderas, porque tiene también sus chakras, su parte energética, porque lo que trabaja, lo que es la danza del vientre, trabaja los chakras. Y los chakras tenemos tanto hombres como mujeres, ¿no? Por ejemplo, esta danza trabaja el segundo chakra específicamente. Es el chakra del vientre, se llama sacro, donde tenemos guardado el tema de autoestima, el tema del poder personal, también viene de ahí, el tema de la sexualidad, todo el tema de segundo chakra, nos mueve mucho, yo lo hago de esta forma energética, que al moverse, se tiene que ser consciente cuando se está moviendo, qué estamos trabajando, qué estamos moviendo del cuerpo. Mueves con esta danza el chakra corazón, además del cuerpo físico, ¿no? El chakra corazón, el chakra tercero, que son las emociones, lo emocional, básicamente, ¿no? También la parte intuitiva se despierta más, ¿no? Durante las clases y tal, pero porque trabajas mucho la concentración, la memoria, tienes que estar muy atenta, y luego una disciplina, evidentemente con la danza, para que tú puedas ver resultados a nivel técnico, pero también a nivel energético, espiritual, emocional, ¿no? Ya, pero por ejemplo, yo tenía entendido, ¿no? Cuando tú ves a las mujeres que bailan la danza del vientre, que era una especie de, bueno, es un baile, es una cosa como... Pero aquí tú le dices mucha espiritualidad, pero por ejemplo, en todas las prácticas espirituales, uno está relacionado con meditación, ¿no? Con algo más, y sin embargo aquí, la espiritualidad llega del movimiento. Claro, la espiritualidad llega cuando tú estás haciendo un trabajo previo a esa danza, como hemos visto, que estaba comentando de la meditación previa, invocación a la diosa Isis, yo tengo esta misión con las mujeres, vienen a mí para hacer ese trabajo, conectan con mi energía, que yo ya la he trabajado muchísimas, muchísimas vidas, y es natural de mi alma, conectan con esta energía mía durante la meditación, durante los decretos que hacemos con unas afirmaciones, decretos, aquí, bueno, luego comentamos, si quieres, un poquito, dentro del DVD también hablo un poco y hacemos un altar, es muy, yo lo hago como se hace cuando hago una clase bien, es decir, la clase que tenemos toda la hora entera, o toda la hora y media, o los talleres que duran tres horas, ya con su altar, con las velas, virtualizado, ¿no? Ahora te voy a preguntar por el DVD y cómo lo pueden conseguir también online, si es necesario, pero tenía una pregunta antes, y luego si quieres pasamos al DVD, hablábamos también de espiritualidad, y también luego, tú hablas de vidas pasadas, exacto, o sea, ¿qué vidas pasadas? Claro, exacto, cuando nosotros empezamos a despertar la conciencia del alma, eso es, te toca o no te toca, lo sientes o no lo sientes, llega un momento en la persona, estamos aquí para evolucionar, en el cuerpo físico es un vehículo solamente, estamos para evolucionar el alma, lo que es la evolución del alma te lleva a cuando la persona puede despertar la conciencia que está en el alma, es como una memoria que se despierta, es cuando puede empezar a sentir atracción y el saber, el querer, la sabiduría, que es la sabiduría en nuestro interior, querer saber más sobre ti, sobre tu interior, sobre tu alma, no solamente sobre la parte mental, física, emocional, hay más allá de la parte mental, física, emocional, y precisamente, cuando yo empecé a bailar Danza del Vientre, en la escuela en Barcelona, empecé a recibir las clases, yo empecé a sentir, a verme yo, a tener visiones de verme en otras vidas bailándola, ahí ya fue para mí el boom, del boom, que es lo que me llevó a poder realizarlas de esta manera, porque recordé como yo realizaba las clases en antaño, como daba las clases yo en antaño, lo recordé porque lo vi, una terapia regresiva lo ves tú, no te lo ve nadie, tú mismo lo ves, evidentemente, es una cosa, un día hablaremos si quieres, porque es muy extenso, y es con una previa relajación muy profunda, una hipnosis consciente, en todo momento consciente, entonces en este momento que tú puedes llegar a ver vidas pasadas tuyas, se te abre la conciencia, se te abre la mente y tú puedes, es un camino, es el despertar del alma, como le llaman, pero eso en mis clases, cuando sale el tema, por ejemplo, estamos en grupo y sale el tema de memorias, hablando de memorias, tengo una memoria con la danza, ahora mismo no me siento bien, ahora me se han despertado unas emociones de memorias, pues yo le guío a la persona un poco. Estos son DVDs, pero también se pueden conseguir online, también se pueden enviar, ¿qué aparecen en estos DVDs? En este DVD aparece lo que es una clase, como es la clase de baile, con toda la técnica, coreografía y la parte antes, un poquito de explicación de para qué movemos, por qué movemos la cadera, qué chacras estamos moviendo, para qué te puede ayudar, es lo que comentaba que tú me has preguntado antes, previamente, que no has acabado la pregunta, no le había acabado la respuesta, de lo que es la parte espiritual que tiene que ver con la danza, pues con los movimientos, movemos los chacras que tenemos en nuestro sistema energético y a partir de ahí es cuando haces un trabajo espiritual y de energía. Entonces, este DVD puedes encontrar la parte de explicación, muchas gracias, la parte de explicación con lo que es los chacras, nuestros chacras energéticos con el movimiento, luego puedes hacer también, aprender lo que es la técnica, los pasos y una pequeña coreografía también, entonces tengo de momento dos DVDs y quiero sacar el tercero cuando tenga tiempo, porque ahora estamos muy liados cuando tenga tiempo, el primero se basa en un poquito de fusionado, porque esta danza se fusiona, ¿no? Con otras danzas también. Flamenco, me decías tú. Yo fusiono con flamenco y en este primer DVD sí que tengo más la fusión con el flamenco, que es también como una de mis especialidades, lo que más me gusta, me llena y una de las que más me gustan de fusión, el segundo es la percusión de cadera, que es el movimiento así más energético para mover la energía al chakra corazón y sube mucho la autoestima, aquí hay un muy bonito este porque mostramos lo que es la diosa Isis, el altar, la meditación previa y luego toda la parte energética y dinámica de lo que sería percusión de caderas, lo que llamamos shimi en la danza del vientre, un movimiento shimi. Y mi tercero DVD lo quiero enfocar yo en la parte femenina, despertar la feminidad, con los elementos, por ejemplo el velo, cómo despertamos la feminidad con una serie de meditaciones y luego después con los elementos, velos, abanicos, fuerza femenina, que es lo importante. La verdad que sí, mucha gente también, y esto lo estaba pensando, mucha gente también a lo mejor quiere, no sé si en este caso cuando acude a ti a tus clases también, independientemente de la espiritualidad, también quiere a lo mejor bailar o quiere también a lo mejor, no sé, con su pareja, no sé si la gente acude una parte por la espiritualidad pero otra gente también acude también un poco por el baile porque hay gente que se apunta a bailes y no tiene... Para aprender. Sí, entiendo yo que sigo. Para aprender, pero conmigo luego como yo la doy de esta forma y es mi misión, todo el mundo que llega a mí para aprenderla, hago clases online sobre todo hoy en día, actualmente, y luego talleres cuando voy fuera porque como viajo doy los talleres presenciales y se puede hacer online también. La persona que viene a lo mejor que no está tan despierta espiritualmente pero quiere aprender la danza, luego se da cuenta que está... Claro, por ahí entra porque también en realidad está como que tiene que llegar, como que su alma le guía a ello, ¿no? Todo está muy perfectamente como pactado en realidad, ¿no? Porque es mi misión y está guiando Dios aquí, la diosa Isis y entonces la diosa Isis lleva a las personas, a mí, que tengan que venir, ¿no? Sí. Es muy mágico. Vale. Ya nos hemos ido de tiempo. Decías que hoy tienes la firma de libro, pero vas a continuar en Fuerteventura. No sé cuándo te vas a Fuerteventura. El miércoles nos vamos para Fuerteventura con mis compañeras que están aquí también conmigo, me acompañan que son alumnas también para hacer firma de libros allí y dos talleres de danza también allí. ¿Cuántos días vas a estar? Pues voy a estar seis días. Seis días en Fuerteventura y ya no regresas por aquí. No. ¿Y cuándo te volveremos a ver? Ojalá, el año que viene, ojalá. ¿El año que viene? Bueno, todavía queda para el próximo año. Bueno, estaremos pendientes. Pues, maestra Anandi y Crista B, como siempre, ha sido un placer que te vaya bien aquí y que te vaya en Fuerteventura y allá donde estés. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Bueno, pues ya han escuchado a la maestra Anandi y Crista B. En este caso, bueno, ha hablado de sus DVDs, pueden ponerse en contacto, como vieron en las redes sociales. Además, esta entrevista se repite, se pondrá en nuestros canales desde YouTube, la página web, en Lancelos Digital, en Facebook, de tal manera que el 15 no le haya dado tiempo a apuntarlo, pues fácilmente puede volver a verlo y lo apunta. Del resto, esta misma tarde, incluso hasta las 8 de la tarde tienen tiempo para ir lo que estaba diciendo en la librería Paper and Book, creo que se llama, la que está en el boulevard de Espinolás, y puede acudir a las firmas del libro y también adquirir el libro, en este caso que ella también cuenta sus historias a través de esa publicación, pero sobre todo también queda en el aire esta espiritualidad reflejada también en gran parte a través de la Danza del Viento. Nosotros y más nos despedimos. Pasen una feliz tarde. ¡Gracias!